Bueno, mis amigos, vamos al tema central, pero antes, tú tienes algo que... Sí, felicitar a los comunitarios de Ciroelillo, en San Francisco de Macorís, que tienen esta revista muy interesante, donde ya comparten ahí algunas cuestiones culturales, mira, el personaje pintoresco de San Francisco de Macorís. El primero TVT, si después te va a hablar. Se lo corre el camino, también habla... Mira esto, amado, la cultura del maroteo, interesantísimo este artículo, en esta revista. ¿Quién lo escribió? Déjame ver, lo escribió... caramba, pues no lo dice. Bueno. Porque eso era lo que nosotros hacíamos, cuando no había internet, pero hay una foto ahí de Franklin. Sí, entonces miren, aquí lo que me sorprende en la parte de atrás de esta revista, es que dice Franklin Romero, senador 2020-2024. Entonces, este es el logo del PRM. Él le está pirando a eso. Claro, él le está pirando a eso, y este es el logo del PRM, ¿verdad? Es el senador de nosotros. Sí, entonces yo quiero preguntarle al PRM, a mi amigo Fulvio, al propio Franklin, mi amigo también, que cómo es posible que él le está haciendo campaña publicitaria abierta, cuando la ley, que yo la tengo aquí, lo prohíbe. Atención a nuestro amigo Michel Frías, de la Junta Central Electoral, dice aquí la ley, en el artículo 169 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral, que no puede difundirse propaganda electoral ni realizarse acto alguno de campaña electoral fuera del periodo electoral definido por la presente ley. ¿Y cuándo se abre esa campaña? Cuando se hace la proclama. Y para el caso presidencial y para el caso congresional todavía no está abierta. Así que Franklin, según esto, usted está violando la propia ley que usted votó como legislador. Pero oye, ¿tú te crees que dar una cara navideña con la foto de Amílcar no es campaña? Claro, si lo está haciendo también hay que prohibirse. Pero espérate, déjame terminar esta idea. Es campaña también, pero además, ¿tú crees que a la gente le importa que Amílcar haya comenzado la campaña, o que Franklin haya comenzado la campaña? Eso no afecta en nada. Yo no tengo ningún tipo de inconveniente. Ahora, ¿tú sabes qué sí afecta? La propaganda que se pone en la calle, porque eso crea una contaminación visual. Pero eso no crea contaminación visual. Pero campaña, pero no deja de ser campaña. Sí, pero una campaña en un medio privado. Yo entiendo, óyeme, yo entiendo que la ley, básicamente, hay una cosa que hay que entender. El legislador, cuando hace una ley, lo hace pensando en resolver una situación, un problema. Entonces, ¿qué hace el que aplica la ley? ¿Qué interpreta? Hay diferentes formas de interpretación de la ley. Una de las interpretaciones es la interpretación teleológica. Es decir, ¿qué quiso el legislador cuando planteó la ley en el Congreso? Yo pienso que lo que el legislador intentó fue evitar la enorme contaminación visual a que nos tenían sometidos los políticos desde el primer momento en que decidían presentarse como regidor, como alcalde, como presidente. Pero no ese tipo de propaganda. Ese tipo de propaganda no es de interés. Yo te compro eso. Pero entonces el PRM, que está dando gritos, que mira, que no se puede hacer propaganda. Que aquello que los otros, ¿cómo responde a esto? Porque está un representante del PRM que está entonces en franca violación a la ley. Y la ley, así como tú hablas de esa interpretación teleológica, pero también está la interpretación literal, ¿verdad? Que entonces tenemos que ir de hecho. Es que la interpretación literal nunca son las más adecuadas. Yo te entiendo, Amado, pero déjame cogerla en ese sentido. Y dice que no se puede difundir propaganda antes de que se abra la campaña electoral. Y para los senadores, y para los congresistas, y presidenciales, no está abierta hasta que se haga la proclama. ¿Tú quieres saber lo que te puede pasar a ti con eso? ¿Con qué? Que las mismas gentes de Siguelillo te van a picar. Porque esa es la publicidad más costosa que tiene Siguelillo. Ojalá, ojalá. Pero Franklin debió ponerle su nombre y debió ponerle diputado. No, hombre, eso es una publicidad, pero no esa campaña publicitaria porque está violando la ley. Entonces, eso le quita valor a su palabra. Eso se llama partir la soga por la parte más débil. Pero míralo como lo está defendiendo. Si fuera del gobierno, tuviera mando grito. La parte más débil son los opositores y por ahí la parte. Óyeme, óyeme, la caja, la caja que da, oye, tú sabes con cuánta caja va a hacer publicidad al gobierno. Tú sabes. Pero tiene la cara de Gonzalo. ¿Tú sabes cuánta? Ajá. No, tiene la cara mía. No, pero hay que ver. Si tiene la cara de Gonzalo, o si tiene la cara de Amilcar, no se le debe permitir. La cara mía. No, pero eso no afecta en nada. Claro, no se le puede permitir porque están haciendo campaña con los cuartos del pueblo. No se le puede permitir porque entonces no vamos a cambiar como sociedad. Óyeme, Amilcar Romero ha sido el funcionario público, el senador. Él no va a hacer eso. Óyeme, óyeme, que más ha aportado a esta sociedad en muchísimos aspectos y en muchísimos ambientes. mantiene unas subvenciones a entidades como el oncológico, mantiene subvenciones a muchísimos. Entonces, yo te digo a ti, yo estoy en contra del barrilito y de lo que le dan a los senadores y diputados. Ahora, si todos los senadores y diputados lo invirtieran como lo han invertido a Amilcar, yo estoy totalmente de acuerdo que se lo sigan dando. La vaina es que hay muchos que se lo cogen, que se lo roban. Estoy de acuerdo contigo. Hay que equilibrar las cosas. No en el que más. Tú acabas de decir que es el que más ha aportado. Yo no estoy de acuerdo con eso. Ahora bien, ha aportado mucho. Es el que más ha aportado. Ha aportado mucho. Pero eso tampoco le da libertad a él para violar la ley. En el caso de que aparezca en esa caja, él va a recibir la crítica porque no puede utilizar el dinero del Estado para propagar. Pero vamos a analizar la ley teleológicamente. ¿Qué quiso el legislador cuando hizo esta ley? Evitar la contaminación visual que era increíble. Uno no veía ni siquiera los semáforos. Y además ponerle un freno a la campaña porque comenzaban dos años antes. De mañana.